El obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, el señor Fausto Ramón Mejía Vallejo, señaló el punto principal al tratar del plan que elaboró la iglesia para desarrollar en el año 2018. Llevamos casi un año con todos los movimientos apostólicos, sacerdotes, diáconos, para elaborar, amén del plan, el tercer plan nacional de pastoral, hacer y hemos llegado a la conclusión de trabajar en cinco grandes prioridades. Y ahí está lo que yo quisiera invitarlo a cada uno de sus instituciones. Las cinco prioridades se reducen a una sola, porque mirando el análisis de la sociedad, del país, la situación que vivimos, nos damos cuenta que entre muchas otras causas, la principal causa de lo que tenemos hoy, especialmente de esta especie de feminicidio, aumento de pobreza, criminalidad, y todo este mundo que tenemos, todo el mundo del grito al cielo, es justamente la división y el destrozo de las familias. Por eso para nosotros queremos trabajar, hemos un plan quinquenal a cinco años, donde queremos estar en esta diócesis como contribución al desarrollo, al progreso, a la paz social, a que disminuya la violencia, el feminicidio, y todo este mundo de cosas, donde queremos estar a nivel de familia. Y nos damos cuenta en esta diócesis, cada vez que vamos en visita pastoral, y donde se hacen centro en cada parroquia, que la gran debilidad está justamente en la familia. Mejío Vallejo dio la información, tras participar, de la rendición de memorias legislativas. Senador de la provincia Duarte, Amel Garzomero, presentadas a este jueves en uno de los salones de actos de la ciudad ganadera de este municipio de San Francisco de Macorís. INTN, Robinson Palanco.